Yo creo que además la eliminatoria lo que ha avanzado, que a los clubes que nos hemos posicionado ya un poco antes de terminar y hemos adelantado, nos hace que nos crucemos. Además yo creo que dos campos diferentes, dos aficiones diferentes, yo creo que será una gran competición. Es un club de 76 años de historia, que creo que llegó el momento después de un poco más de 50 años, luchar por donde yo siempre he dicho, que no vengo desde el fútbol, estar donde se merece. Así que con el respeto del Racing intentaremos ponérselo difícil. Al final ha sido emocionante y para nosotros es un orgullo poder disfrutar de esta última fase con el decano del fútbol español. Así que serán bienvenidos en el próximo fin de semana. Nos hemos llevado a 22 partidos, 22 jornadas sin perder. El equipo anda bien, pero que duda cabe de que también tenemos a un rival muy fuerte. Pero bueno, con el apoyo de la afición somos capaces de intentar por lo menos estar en subdivisionado, que por lo menos creo que es lo que se merece el decano del fútbol español.